Hoy en Gangavidad te vamos a mostrar los 7 mejores escritorios elevables de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el Basagle LS de 114X01. Imagina un escritorio que se adapta perfectamente a tus necesidades, subiendo o bajando con un ruido casi inaudible y con la ventaja de tener 4 alturas almacenables para un ajuste rápido. Eso es precisamente lo que obtienes con este escritorio elevable. Además, cuenta con tomas de corriente incorporadas y cableado integrado que te permite cargar tu móvil y otros dispositivos simultáneamente, necesitando un solo cable. La superficie de la mesa, con distintos colores empalmados, añade un toque de estilo a tu espacio laboral. También dispone de un cajón, perfecto para guardar tus suministros de oficina, y un gancho lateral para colgar tus auriculares, por ejemplo. Pero lo mejor de todo es su estabilidad, gracias a las vigas de soporte y patas firmes que soportan hasta 80 kg, y que podrían ser reemplazadas por ruedas con frenos si así lo prefieres, lo que garantiza una preocupación menos para ti. El número 2, el de Boco 0162. Cambia la monotonía de tus días de trabajo con un escritorio que se ajusta no solo a tu altura, sino también a tu ritmo. Este modelo ha sido creado pensando en tu salud y en tu productividad, permitiéndote alternar entre estar sentado y de pie, lo que mejora la flexibilidad de tu columna vertebral y evita dolores de espalda. Ajustarlo a la altura que prefieras es tan fácil como pulsar un botón y su sólida construcción, con patas en forma de T y una capacidad de carga de 70 kg. Te ofrece un espacio de trabajo seguro y confiable. ¿Lo mejor? Además de su versatilidad, este escritorio te permite almacenar dos alturas de memoria para un ajuste rápido y silencioso, ideal si compartes el espacio con otros miembros de la familia. Y para rematar, tendrás a tu disposición un servicio posventa, con garantía de tres años e instrucciones detalladas de instalación para resolver cualquier duda. El número 3, el Maidesite AUO 484. Si estás buscando un paso adelante en eficiencia y comodidad en tu lugar de trabajo, este escritorio es para ti. Con dos motores silenciosos para un ajuste de altura suave y más potente, este escritorio ofrece una experiencia en la que ni siquiera notarás el cambio de altura gracias a su nivel de ruido inferior a 45 dB. Proporciona flexibilidad en la combinación libre de tamaños de escritorios, con un ancho de marco extensible entre 100 y 180 cm y una altura ajustable de 70 y 2 a 100 cm. Está construido para durar, con una sólida estructura de acero y un sistema de soporte de patas capaz de soportar hasta 125 kg. ¿Y si quieres personalizar tus alturas de trabajo? Con un controlador LED con función de memoria, puedes almacenar hasta cuatro alturas diferentes. Este escritorio viene con una doble garantía, 5 años para el marco y 3 años para el motor, soporte técnico de por vida y una política de devolución incondicional de 90 días. Si tienes algún problema, el servicio al cliente estará disponible 24 horas al día. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el Fecibo e Incelner. ¿Alguna vez soñaste con tener un escritorio que se ajuste perfectamente a tus necesidades y te permita trabajar de la manera más cómoda posible? Eso es lo que nos ofrece este modelo. Un escritorio con un sistema de elevación eléctrica de altura ajustable, muy fácil de montar, que se mueve silencioso y sin esfuerzo, de 69,5 a 117 cm, a una velocidad de 3 cm por segundo. Y por si fuera poco, su panel de memoria inteligente permite programar tus ajustes de altura preferidos, perfectos si compartes el espacio con otros. Con la tecnología anticolisión, el escritorio se protege de golpes y rasguños al detectar objetos sólidos durante el movimiento. Su marco de acero de grado industrial permite soportar hasta 70 kg, por lo que es ideal para un espacio de trabajo amplio e incluye caja de cables y dos ganchos, así como ruedas giratorias con función de freno. Y por último pero no menos importante, adquirirlo estará respaldado por un servicio profesional tanto antes como después de la compra, con una garantía sin riesgo de 30 días. El número 5, el SoundMix LS de 016x01. Construir un ambiente de trabajo cómodo y eficiente es crucial para impulsar tu productividad, y para eso, este escritorio es tu mejor aliado. A simple vista conquista con su placa empalmada en binti y marrón y negro, un diseño lleno de estilo que se acentúa con la textura similar a la tela en la zona base. Pero su atractivo va más allá de lo estético. Puedes regular su altura entre 72 y 120 cm y almacenar cuatro alturas preferidas. Incluso cuenta con un sistema de protección de retroceso. Además, mantiene todo en orden, con un bolsillo de tela a un costado para tus libros o revistas, tres ganchos para los auriculares y dos conectores para una buena organización de cables. Su resistente marco de acero soporta hasta 80 kg y permite un trabajo tranquilo y libre de distracciones, gracias a su bajo ruido de funcionamiento, de menos de 50 dB. Y el montaje, tan fácil como seguir sus sencillas instrucciones, te dará una satisfacción inmediata. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6. El Flexispote G1. ¿Has pensado alguna vez lo beneficioso que sería para tu trabajo, y para tu vida en general, tener un escritorio que puedas ajustar a tu antojo? Este escritorio elevable está diseñado para añadir comodidad y versatilidad a tu rutina diaria. Gracias a su amplio rango de ajuste de altura, de 73 a 121 cm, podrás trabajar de pie o sentado sin ningún inconveniente. Además, su estructura de acero de grado industrial permite una capacidad de carga dinámica de 70 kg y estática de 85 kg, asegurando así un soporte óptimo para tu espacio de trabajo. No te preocupes por la instalación. Los pasos claros y las herramientas proporcionadas hacen que el montaje sea rápido y sencillo. Con sólo dos botones, podrás cambiar de estar sentado a de pie en menos de 10 segundos. Y todo esto sin olvidar al medio ambiente. El embalaje de alta calidad es reciclable, por lo que es una opción sostenible. Y para dar aún más seguridad, este escritorio cuenta con el respaldo de Flexispot, una empresa con más de 20 años de experiencia y garantía de durabilidad y seguridad. El número 7, el Maidesite SN1. ¿Te has imaginado alguna vez trabajar en un escritorio que se ajuste a tu ritmo de vida y a tus necesidades? Este modelo rompe con las barreras de un escritorio de altura fija y te ofrece una experiencia que cualquiera desearía tener en su oficina o en casa. La gran innovación es su sistema ergonómico, que te permite ajustar la altura desde 72 hasta 120 centímetros y alternar entre estar sentado y de pie con sólo un clic. Pero eso no es todo. Este escritorio cuenta con un marco hecho de acero al carbono 100% de alta calidad que lo hace un 50% más resistente y estable que otros escritorios y con la capacidad de soportar hasta 80 kilogramos de carga. Además, incorpora un diseño de oficina humanizado con cuatro accesorios adicionales, tablero de mensajes para anotar recordatorios, un organizador lateral para mantener tu escritorio en orden, un gancho para colgar elementos y ruedas que giran 360 grados para desplazarlo fácilmente, su panel de control LED multifunción con cuatro botones preestablecidos para configurar alturas, un puerto USB adicional para cargar dispositivos cómodamente y un sistema seguro para niños con tecnología anticolisión lo hacen aún más especial. Y no te preocupes por la instalación, puedes hacerlo de forma rápida y sencilla siguiendo las claras instrucciones, utilizando las herramientas del kit que se incluyen y los agujeros pretaladrados en el escritorio. Suma a todo esto un servicio al cliente disponible las 24 horas y una garantía de tres años. Sí, puedes tener la confianza de que estás haciendo una inversión segura. Este escritorio es simplemente un incentivo para tu productividad, ofreciéndote confort y funcionalidad en un diseño resistente y seguro, a la vez que estético y fácil de mover. Estos son los siete mejores escritorios elevables de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, hasta la próxima.